Para nosotros es importante, fundamental, de seguir acompañando este trabajo, este fortalecimiento, que tiene que ver con la política productiva de nuestra provincia, del pequeño, del grano productor, generando, como usted lo dice, a partir de un gran esfuerzo del Estado provincial, con los provinciales, que esto viene de la gente y va a la gente. Como bien lo dice, esta humanización, esta empatía que tiene el Estado provincial con todos nuestros sectores productivos, es fundamental que se generen estas acciones y estas herramientas para seguir fortaleciendo las estrategias que se vienen haciendo desde el sector, tanto del IFAI, del Ministerio de Aero y de la Producción, como también de la agricultura familiar de nuestra provincia. Como bien lo dijo, más de 600.000 misioneros que hoy puedan disfrutar y que tengan alimentos de calidad, de seguridad, fundamentalmente, y que se pueda aumentar todo lo que tiene que ver con la producción en la provincia.